Una reflexión teórica del trabajo del arquitecto español Rafael Moneo es lo que se presenta en la exposición que alberga el Museo de la Ciudad de México. Reconocido por su trabajo en la estación de Atocha, la ampliación del Museo del Prado y la Fundación Miró, este artista no se casa con un estilo, sino que experimenta con el espacio urbano para el diseño de sus trabajos. En el caso de Moneo, él sí está muy apegado a todos estos conceptos de la historia del arte, como de Vitruvio y de estos dibujos de las columnas dóricas, jónicas, y esta relación con la primera idea y crear estos edificios al final. El hilo conductor de esta exposición es a través precisamente del dibujo. Él, de hecho, en una entrevista mencionaba cómo el arquitecto Frank Gehry ahora ya hacía todo de manera digital y cómo su aproximación de Rafael era siempre empezando a proyectar con un dibujo y posteriormente ya la maqueta y la fotografía. Entonces, esta exposición es una exposición que es muy didáctica porque tú puedes estar viendo el edificio a través de la maqueta y la iluminación, cómo hace las sombras en los arcos del edificio y, por otro lado, ves la fotografía que está enfrente con esta misma luz, bueno, con estos mismos reflejos de sombras y luces, y aparte el plano y el dibujo. Moneo ha ganado el premio Pritzker de Arquitectura y el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Sus trabajos se encuentran en ciudades como Estocolmo, Los Ángeles, Houston y, por supuesto, en España. En cuanto a las ampliaciones que hace, son una especie de integración completa al paisaje, como en el caso del Prado, en donde respeta, por ejemplo, como en Bank Inter, si hay un edificio anterior a él, bueno, dentro de la urbanización que está hecha con ciertos materiales, él trata también de integrar con estos mismos materiales en su edificio contemporáneo. O sea, es algo que respeta mucho dentro de la integración urbanística de la ciudad. Lo que se nota en su obra, aparte de vivir el edificio, es vivir el espacio donde se sitúa. Como que lo integra también al espacio que tú ves en el edificio de Murcia, como él se inspira de la catedral que está frente a su edificio para hacer la fachada del Ayuntamiento de Murcia, como si fuera un retablo también. Entonces, es como esta integración de sus edificios con el entorno. Rafael Moneo, una reflexión teórica desde la profesión Materiales de Archivo 1961-2013, se encuentra en el Museo de la Ciudad de México hasta el 3 de julio. Posteriormente viajará a Hong Kong. Noticias 22, Alberto Aranda.